Imagínense nada más, el presidente López Obrador informa que su hijo mayor trabaja en una empresa de su amigo Daniel Chávez y exhibe otra vez presuntos ingresos de Carlos Loret, y ya lo dijo, le paga la maña del poder para darme con todo, están pagándole, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina. El tema vuelve a ser mencionado por el mandatario mexicano en la mañanera, esto luego de que fuera cuestionado por el debate que se generó en redes sociales durante el fin de semana por haber revelado el viernes pasado los supuestos ingresos del periodista. El presidente López Obrador ya lo dijo, donde su hijo José Ramón López Beltrán trabaja en una empresa de los hijos de Daniel Chávez que le ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni hay alguna relación de negocios. O sea, esto no lo han dicho los chayoteros, porque sí, sí, sí traen ahí el discurso y el tema de que trabaja con alguien que tiene que ver con las obras, emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, sin embargo, pues obviamente no hay un solo peso de por medio, de acuerdo a lo que comentaba el presidente de la república. Y esto es justamente parte, mire, parte de lo que decía al exhibir el supuesto sueldo de un ciudadano a nivel nacional, ¿verdad? Y esto es parte de lo que se comentaba. Mire, vamos a rescatar esta parte de la mañanera, para quienes no tuvieron la oportunidad de verlo. Bueno, pues ya sabe, aquí se lo presentamos. Pues este, yo pienso que debe de transparentarse todo. El que nada debe, nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Imagínense, este, cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no sólo al gobierno, no sólo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción. Entonces, no es conmigo, obviamente, tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país. Y esto no se conocía, porque además de que saqueaban y robaban, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Ahí está parte de lo que decía el presidente en la conferencia mañanera. Estoy buscando un tuit porque justamente, bueno, y aquí está, mire, lo guardamos, porque le van a seguir duro y tupido. Decía inclusive, lo dejo, y todavía nos falta Andy, ¿eh? Haciendo, pues, reverencia ahí al hijo de López Obrador, ¿verdad? Que le van a dar, porque justamente Carlos Loret de Mola, este, pues, publicó en el Universal. ¿Y qué tal si hablamos de Andy también, verdad? Ahí estaba diciendo, y es que decía, comenta AMLO sobre el circo mediático de Loret de Mola, ¿no? Ahí en la conferencia mañanera, miren nada más. Son conservadores. Lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara, porque engañaron durante muchísimo tiempo de que eran liberales, independientes, de la sociedad civil. Y ahora, pues, ya todos son Loret, digo, no todos, afortunadamente. Entonces, ayuda mucho y este debate, pues, hay que continuar. Son conservadores. Pues, ahí está, ¿verdad? Parte de lo que decía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, referente al tema, ¿no? Creo que es algo chistoso. Un comunicador puede decir lo que quiera, cuando quiera, y sin problemas documentales que lo acrediten, las fuentes confidenciales. Pero cuando lo hace un funcionario público, está mal. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Creo que si habla uno, hablan todos. ¿Usted qué opina respecto a este importante punto, no? Miren, este dato es muy interesante. Pocos le han puesto atención y lo hemos estado replicando en diferentes videos. Jorge Gómez Naredo ha traído el tema muy en cortito, ahí muy en cortito. Y decía, justamente, por si Latinos y Aristegui tienen tantas dudas sobre Pemex o Baker Hawks y todo, ¿no mandan a la mañanera a un reportero, una reportera? ¿Por qué si tienen tanto interés, tanto Aristegui y Loret, no se presentan ahí? ¿Acaso eso no es su interés periodístico? Nada más le sirve para generar este alboroto, este escándalo a nivel nacional, que eso les ha funcionado bastante bien. Pero, ojo, Aristegui, de acuerdo a lo que publica Jorge Gómez Naredo, decía que daría a conocer o dará a conocer cualquier dato sobre el tema del supuesto conflicto de interés del hijo de AMLO. Pero, bueno, pues aquí estos datos, que yo no he visto ni a Xochitl Galvez, ni a Kenia López Rabadán, a los paniaguados, manifestarse. Incluso el mismo Marco Cortés reprobar calderónicamente este asunto, ¿no? Lo decía, aquí unos contratos de Baker con Pemex, del 2002 al 2010, en junio del 2008, tan solo, más de 4 mil, grávese bien este dato, más de 4 mil millones de pesos, ¿quién gobernaba en el 2008? Y ahí están, ¿no? ¿Cómo es posible? Cuestiona el mismo Jorge en Twitter, ¿cómo es posible que Loreto, mexicanos contra la corrupción, Penilei Ramírez, Aristegui, ocultaran la amplia historia entre Baker Hawks y Pemex? Periodísticamente es inaceptable. No es que no lo hayan visto, es que lo ocultaron. La intención fue mostrar un tráfico de influencias que solo existió en su imaginario. No, ahí está. Qué raro que latinos, ni mexicanos contra la corrupción, ni nadie de estos periodistas, hayan encontrado el contrato por más de 4 mil 800 millones de pesos que Baker Hawks tuvo con Pemex en el sexenio de Felipe Calderón. Uno de muchos, por cierto, también lo gestionó el hijo de AMLO y aquí está el contrato. Les digo, han traído Jorge Gómez Naredo muy de cerca este asunto, dándole seguimiento, pues obviamente al tema, ¿verdad? Pero, como les decía, obviamente de esta parte, de que no recibe sueldo alguno, ¿verdad? Pues, no han dicho nada. Se han quedado callados estos ampas del periodismo. Pero bueno, damas, caballeros, en ese sentido, preguntarles, por supuesto, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué dijo el presidente sobre las declaraciones de su hijo, José Ramón? El presidente confirmó que trabaja con los dueños, sí, que sí trabaja ahí con los dueños, porque, les decía, traen este discurso y esto decía López Obrador. Y lo que, si dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer, José Ramón, de dónde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés. Es de los empresarios que nos ayuda, porque quiere apoyar, en el caso del Tren Maya, para concluirlo. Y José Ramón, pues, está trabajando en Estados Unidos. Su esposa, lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pero esto, pues, no es de conflicto de intereses, no es eso. El asunto es golpear. Y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio. Y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales. Pero aún así, celebro de que son pocos los que son como Lorete. Ahí está. Más claro que el agua, no se puede. Damas, caballeros, si usted nos ve a través de YouTube, suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones, póngale like al video y compártelo. Pero lo más importante, como siempre lo he dicho, es su comentario en la cajita de las opiniones.